Nos repasamos por aferirse en los caminos y al frente de la respirada. Debo alejarme de mi vida para buscarla, los compañeros que tanto hemos pedido. Recordaremos a cada instante, nos alejamos pero siempre viviremos las alegrías que nos pasamos. Adiós a las criolas, adiós a las divinas, adiós a los juguetes, porque feliz va a ser. Me voy a la primaria con una alegría, que hay un bendito siempre su bendición. Adiós a los divinos, compañeros de mi quince, donde pasamos por aferirse en los caminos y al frente de la respirada. Debo alejarme de mi vida para buscarla, los compañeros que tanto hemos pedido. Recordaremos a cada instante, nos alejamos pero siempre viviremos las alegrías que nos pasamos. Adiós a las criolas, adiós a las divinas, adiós a los juguetes, porque feliz va a ser. Me voy a la primaria con una alegría, a los despidos siempre su bendición. Seguidamente, los milímetros de la preparatoria A, donde estarán con su baile de educación, tiempo de baile.